Cuando otros ojos ven y ven Aquella la primera vez Llegó a todo mi ser Una ansiedad no la puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando oigas de tu mente en ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando oigas de tu mente en ese día todo cambió El día que me dejé sin amar Ya lo saqué de mí será Aquí me acostumbré Tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando oigas de tu mente en ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando oigas de tu mente en ese día todo cambió ¡Suscríbete! 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 Lleva a ser el amor Porque por primera vez llegó Contraiga tanto y me sería todo mío Será cerca del amor Porque por primera vez llegó Contraiga tanto y me sería todo mío Será cerca del amor Porque por primera vez llegó Contraiga tanto y me sería todo mío Será cerca del amor Porque por primera vez llegó Gracias por ver el video.